Su punto de encuentro, la Alameda Manuel Enrique Araujo frente a CIFCO. Con pancartas en mano, trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería de diferentes zonas del país bloquearon esta importante arteria en el sentido que de San Salvador conduce hacia Santa Tecla, exigiendo el cumplimiento de la mejora salarial, que según ellos, fue pactada en el 2012 y no ha sido cumplida en su totalidad. Se han hecho algunos intentos por mejorar las condiciones salariales de los trabajadores del MAC, pero que debido a que hizo una propuesta el señor Ministro de Agricultura, y nosotros no hemos podido hacer nuestra contrapropuesta ni saber realmente cómo está ese proceso. Pedían que una comisión llegara hasta Casa Presidencial para entablar una mesa de diálogo. No estamos pasivos, no hemos venido a hacer desorden, lo único que queremos es que nos entendamos, porque ellos se han comprometido y no nos cumplen. Yo creo que es de justicia que nos reciban, por lo menos para explicarnos cuál es la situación en la que se encuentra el proceso de nuestras mejoras salariales. La noción de venir acá a Casa Presidencial es, en primer lugar, para pedirle una mesa en la cual podamos, de todas y todas terminar con este tema y seguir avanzando quizás en temas que también no dejan de ser de beneficio de los trabajadores, y como lo son la estabilidad laboral, algunos atropellos que incluso en el Ministerio de Agricultura, en el CENTA en especial, se han llevado a cabo, por ejemplo, despidos. Después de aproximadamente dos horas, sus peticiones de llegar hasta Casa Presidencial no fueron escuchadas y advirtieron que podrían llegar hasta un nuevo paro laboral. Estén pendientes a las acciones que los sindicatos del Ministerio de Agricultura van a retomar a partir del día de mañana, estos compañeros, en torno a la respuesta que nos han dado este día. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.